Marta Riesco quiere casarse y tener hijos con Antonio David, aunque todavía Antonio David sigue casado con Olga, su expareja. Al parecer, por lo menos de momento, ninguno está por la labor de firmar los papeles de divorcio. Pero eso no frena a Marta Riesco, que tiene muy claro qué futuro quiere con el ex colaborador. Según Carmen Borrego, Marta va contando por las instalaciones de Mediaset su intención de casarse y tener hijos con Antonio David. Los rumores eran que habían roto y ahora se quieren casar y tener hijos, por lo menos Marta, que al parecer estaría esperando acabar su contrato con el programa de Ana Rosa para fichar por Sálvame. El programa no quiere perder la oportunidad de tener a la futura nueva mujer de Antonio David en plató. La pareja más polémica de lo que llevamos de año nos ha dado un bombazo. Aunque Antonio David no se ha pronunciado sobre nada de todo esto, habrá que ver si es cierta la idea que tiene la pareja de casarse y formar una familia. Y por qué no, a pesar de todo, que triunfa el amor. Dime en comentarios qué piensas de lo que cuenta Marta por los pasillos de Mediaset y si crees que hacen buena pareja de marido y mujer. Siempre y cuando, por supuesto, con el permiso de Olga Moreno, en forma de divorcio. Suscríbete si no lo estás. Nos vemos en el próximo vídeo.